De los besos que te di amor, a cuando todo se echa más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno Que suene la cumbia con sabor, porque Roli llegó Que suene la cumbia con sabor, porque Roli llegó Que suene la cumbia con sabor, porque Roli llegó Para todos ustedes, como todas las semanas Ya estamos ahí presentando al panel de hoy Ahí estamos, ahí con Gustavo, personaje de La Mosca hoy Y con Ali ¿Cómo están el panel por ahí? Bien, 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 estupendo, esperando desarrollar este excelente programa, uno más Y muy lindo está acá, compartiendo con Josie y Roli Y bueno, con el amigo que va a cantar enseguida Y el martes grabamos con Josie Vamos para arriba Ahí estamos, ahí estamos, con todo lo que se viene en el show de la farándula Fines de marzo, fines de marzo Vamos con el desfile como todos los meses Fin de mes Un desfile importante Vamos a tener una diseñadora de modelos acá Y bueno, un par de modelos Para este fin de mes Como dijimos Una vez al mes vamos a hacer desfile de modelos Y este fin de mes Algo nuevo, ¿eh? Para todos ustedes Con una diseñadora de moda Y un par de modelos Así que bueno Vos querés anotate Sos modelo para venir al programa una vez al mes A desfilar Anotate Ahí va a salir el número abajo de producción Así te podés anotar para el modelaje Que hacemos una vez al mes, ¿sí? ¿Vale? Ahí estamos ya en un instante Con el cantante de hoy En el piso de Televisión 33 Y bueno, se vienen muchas cosas también Estamos ahí esperando Novedades de lo que se viene En el show de la farándula Muy pronto se lo vamos a ir diciendo Cosas nuevas para el programa, ¿eh? Así que estate atento Que se vienen todas las cosas nuevas, ¿eh? ¿Cómo dice ahí el amigo de la mosca, panelista? Hola, acá estamos preparados Espectacular Estoy ansioso de escuchar acá al compa No lo voy a anunciar ahora Porque lo vas a anunciar vos Pero bueno, es música de primera Con la compañía siempre agradable de Ali No, pero canta re bien Canta muy bien Yo digo, la rompe, ¿o? Sí, sí, sí Está con un corte Capo, capo Bien capísimo el chabón Búsquenle por ahí está grande Después el chulo va a decir Hoy si no se va con un par de chicas de acá Y le pegan el pal Bien Gustavo, decime ¿Tuviste algo anoche? ¿Algo por ahí o no? No, 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 no Estuve el miércoles El miércoles Y sí, cumpleaños Haciendo presencia Con la mosca Y con el hermano Chanta En Juan Abay Pero después Tranquilo Más tranquilo Dedicado al trabajo A mi trabajo Buenísimo Buenísimo, che Buenísimo Ahí Todo lo mejor Para ahí Gustavo Y sus personajes Bueno, señor director Vamos a una pequeña pausa Y ya venimos con el artista de la tarde Ahí estamos, ahí estamos ya Con el artista de la tarde Ahí estamos ya Con la aluvión Presente Adelante ¿Cómo va eso, amigo? Bravo, bravo Todo bien, don Roly Un gusto estar acá en el programa Por segunda vez La verdad que es un placer A todo el staff Más que contento Buenísimo Cuéntame ¿Cómo van los shows? Algo Para Hoy fin de semana Domingo No hay nada, ¿no? Hoy estamos en relax Haciendo otro programa Exclusivo Venimos la semana Y viene a trabajar con socios Vamos a hacer un videoclip Que estamos trabajando Con el equipo Y se viene un par de proyectos También Así que A poquito Lita remerita Buenísimo, buenísimo Ya están festejando la remera Lita remerita Estamos acá presentando Lo nuevo Vamos a presentar Tema nuevo Trácatra y Muevelo Pú Para que no saben Estamos presentando La guaracha electrónica Nos falta que salga el sol Y está muy lindo Ahora venimos con lo nuevo Acá en el programa exclusivo Buenísimo Exclusivo Para el show Las barándulas Señor director Pequeña pausa Y ya vamos Con Luión Para todos ustedes En el show De la barándula Buenas tardes Para toda la gente Del otro lado Para el show De la barándula Luión Solano City Pa Esto es lo nuevo Dice Las tres de la mañana Y las pibas Están re locas La jarra va pasando Y las pibas Están bien pu Me gustan bien pu Muevelo bien pu Me gusta cuando mueves Analgotas y bien pu Le gustan los turritos Caemos 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 re en pincho Con los ojos rojos Mami Silviendo corona Con mi combo Mami Siempre vamos A todos lados Siempre coronados Con Champes Camila Con un par de turras Que lo mueven bien pu Perrea hasta abajo Y que me muestre el tattoo Dale turra Mueve Dale mueve ese cu Voy a darte duro Porque sé que eres pu Muévelo pu Dale mueve Muévelo pu Muévelo pu Dale mueve Muévelo pu Muévelo pu Dale mueve Muévelo pu Me gusta mamita Cuando mueves bien pu Y pu 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 Y pu 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 Las tres de la mañana Y las pibas Están re locas La jarra va pasando Y las pibas Están bien pu Me gustan bien pu Muévelo bien pu Me gusta cuando mueves A nalgota Si bien pu Entramos para el baile Mami siempre ganado Los gitanos Tú sabes mami En estos colonos Entramos a la disco Mami siempre en diamantado Con cadenas Nillo Y tú mami Explotado Quiero darte duro Porque sé que eres pu Dale a tabaco Dale mueve Ese cu Voy a atarte duro Porque sé que eres pu Dale a tu remueve Dale mueve Ese cu Y pu 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 Las tres de la mañana Y las pibas Están re locas Las jarra va pasando Y las pibas Están bien pu Me gustan bien pu Mo Pelo Bien pu Me gusta cuando mueves Analgota Así bien pu Muévelo pu Dale muevelo pu Muévelo pu Dale muevelo pu Muévelo pu Dale muevelo pu Me gusta mamita Cuando mueves bien pu Y tú Ja 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 Las popos nos llaman Y nosotros Le caemos Muchísimas gracias Los aplausos Para todos ustedes Locos Un placer estar acá En el show de la farándula En el show de Rolly Muchísimas gracias A todo el staff Y seguimos con lo nuevo Esto es lo nuevo Para todos ustedes Se titula Trácata Pueden buscarlo En mi canal de YouTube Luvión O Luvión Que un bajo baby En Instagram Ya saben Esto es lo nuevo Espero que les guste Para todos ustedes Son azul en la casa Solano City Estás en la noche Y vos te llevo Todas lindas Pa'l perreo Se activan Con este menor 08 Q8 Vos sabés Le mando juego Y trácatra Dale que tu guacha Está pegada al muro Y trácatra Le meto bien duro En lo oscuro Y trácatra Si viene tu novio Lo vamos a bajar Placa, 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 placa Tengo un par de locas Que me tiran al WhatsApp Tengo un par de Turra que lo mueves Sin cesar Tengo un par de locas Que me tiran al WhatsApp Tengo un par de turra Que lo mueves Sin cesar Que se pudra 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 Pinto bronca Guacho Pinto bronca En el baile Me llevas tu guacha Y la noche está que arde Pinto bronca Pinto bronca En el baile Me llevas tu guacha Y la noche está que arde El tiki taca, placa, placa, tu hacha de arriba, te muevas a las gachas. Tu hacha de arriba, te muevas a las gachas. Dale que tu hacha te pega al muro y está atrás, lo meto bien duro y oscuro y está atrás. Si vienes tú no, yo lo vamos a bajar, placa, 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 placa. Traca, trail, dale que tu hacha te pega al muro y está atrás. Le meto bien duro y oscuro y está atrás. Si viene tu novio lo vamos a bajar Placa, 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 placa Tengo un par de locas que me tiran al whatsapp Tengo un par de esturras que los mueves sin cesar Tengo un par de locas que me tiran al whatsapp Tengo un par de esturras que los mueves sin cesar Tengo la nota donde llego más el pica Llego el pica, pica para que activen tu clica Tengo la nota donde llego más el pica Llego el pica, pica para que activen tu clica Y traga, tra, dale que tu guacha está pegada al muro Y traga atrás, le meto bien duro en lo oscuro Y traga atrás, si vienes tú no yo lo vamos a bajar Placa, 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 placa Traga atrás, dale que tu guacha está pegada al muro Y traga atrás, le meto bien duro en lo oscuro Y traga atrás, si vienes tú no yo lo vamos a bajar Placa, 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 placa Los aplausos fueron muy fuertes para todos ustedes Muchísimas gracias de corazón Hola, hola, hola Me fui pa'l baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Ahí estamos, ahí estamos con otro de lo que más El show de la parándula Qué grande, Rubión, la verdad espectacular los temas ¿Qué le parece a usted, Gustavo? Es un tema más que escucho de Lu Yo para mí tengo uno que es hasta que salga el sol Ese es el tema ¿Cómo, cómo? Me acerco más Te decía, para mí yo tengo un tema Me gustan todos los temas hoy Escuchamos un par de temas nuevos Pero tengo uno que es el que más me gusta Que es hasta que salga el sol Ese es el tema de verano Ah, bueno, bueno, bien, bien, bien Ahí estamos ¿Y usted, Rubión, qué dice? Muy contento, muy contento Agradecido a vos, Rolly, a todo el staff Por la invitación Por segunda vez La verdad que muy contento Y encima presentando lo nuevo Y bueno, hasta que salga el sol Que es el que estamos presentando Nuestro nuevo sencillo Y espero que... Me pone contento que les haya gustado Bueno, la tercera va a tener que traer algo Para comer algo dulce Ah, bueno La próxima, la próxima Ya que hay Bien, bien, bien Ahí estamos ya Ya vamos a presentar Segundo Artista de la Tarde Porque ya en un rato Viene nuevamente el programa De una amiga que arranca nuevamente Acá en Televisión 33 Así que, bueno Vamos a seguir con la próxima Artista de la Tarde Bueno, ella es conocida Bueno, aparte de ser mi panelista Es cantante Ahí ya le estamos presentando a ella Ari, la rubia Que no llevo la cuenta De cuántas veces cambió el nombre Señor director Ari, la rubia Bueno, bien, bien Dígame, ¿cómo está usted? Bien, bien, contenta Con Unión, que cantó bien Y por a largo Y José Saludos para todos Amos Bravo Bueno, bueno Buenísimo, buenísimo Bueno, el martes grabamos con José Y sale todo bien Vamos, un disco lindo Vamos, José Una cumbia No puedo contar sorpresas Bueno Decime ¿Y qué te vamos a hacer ahora? Te vamos a la flor Como la flor Tanto amor Me diste tú Ah, bueno Ahí estamos Ahí estamos, entonces Bueno, señor Héctor Pequeña pausa Y ya volvimos con Alicia cantando Dale 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 Gracias por ver el video Que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Sé marchito Me marcho hoy Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ale, la estrella Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te lleva mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Sé marchito Me marcho hoy Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Sé marchito Me marcho hoy Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele De los besos que te di amor A cuándo en tu cosecha más de menos A que sus tiernos O los que llevan venero Los inocentes O los que no tenían freno Que suene la cumbia con sabor Porque el roli llegó Que suene la cumbia con sabor Porque el roli llegó Ahí estamos, ahí estamos Ya en la parte final del show De la parándula del día de hoy Igual lo tuvimos aludión Ahí cantando Ali Ali la rubia Y ahora, bueno El cierre de una gran artista Un gran amigo, eh Personajes de aquello, eh Ahí lo tenemos a Gustavo La mosca con nosotros El mosca, bueno Cualquiera puede cometer el rol ¿Cómo va eso, Gustavo? Bien, roli, contento Una vez más de estar en tu programa Y bueno, compartiendo acá Con esta gente Con este estudio Que es una maravilla ¿Por dónde quedó Mi amigo el cura Lalo? Y el cura Lalo quedó Quedó domingo Está en la iglesia hoy Sí, sí En la pastoral Está todo reunido Comiendo ravioles Ah, bueno Está rezando Cuántos pecados lleva ¿Y el hermano Chanta? Sí, el hermano Chanta El hermano Chanta Está pasando su suelo en la costa Bueno, bueno Bien, bien Ahí está Piénsenle el personaje nuevo Que le dije, eh Eso lo va a explotar Le digo, eh Estúdielo nomás Parece que va a tener que estudiar mucho Con lo que le dijo hoy al señor director Que se estudie para mañana La verdad que me están presionando Me están presionando Bueno, pero viste Como es el diamante Es el carbón Y bajo presión Aparece el diamante Acá estoy yo ¿Cómo dice usted? No sé qué es lo que se escucha por allá atrás No sé Hasta ahora el último El que tengo ahí Es el chamulay Vamos a ver qué sale Bueno, vos me propusiste otra también Esa de terror Vamos a ver Vamos a hacerlo Buenísimo Esperemos que lo puedas hacer, Gustavo Sería muy bueno Muy divertido Para los chicos Más que todo, eh Sí, sí, sí Bueno, es un personaje que abarca muchas edades Buenísimo Bueno, señor director Vamos con el tema de acá del amigo Gustavo Una pausa Volvemos con Gustavo y al final O vamos todos ya Dale, dale Bueno, así nos despedimos entonces con Gustavo La Mosca Todo Gustavo La Mosca Y con este tema Nos despedimos Adelante, Lu Quiero que compartamos la imagen Adelante, Ali Muchas gracias Y bueno Y así En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Aunque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el Maracaná Porque en el Maracaná La final con la azúcar La volvió a ganar Papá Muchachos Ahora no volvió a ganar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al llenar Y al llenar Y al llenar En el cielo En el cielo No podemos ver Con don Diego Y con la toca Alejandro no a Lleone Muchachos Ahora no olvido Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Ya llego En el cielo No podemos ver Con don Diego Y con la toca Alentándolo a Lleone Y ser campeones Otra vez Y ser campeones Otra vez Que suene la cumbia Con sabor Porque Roli llegó Que suene la cumbia Con sabor Porque Roli llegó Que suene la cumbia Que suene la cumbia Con sabor 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 Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Que suene la cumbia Con sabor Que suene la cumbia Gracias por ver el video.